Nosotros bastante hemos sufrido, nosotros, bienvenidos, por fin los tenemos, Felipe, Camila, Benjamín, por fin estáis aquí, bien, bien, un aplauso. ¡Mucho tráfico! Mucho tráfico. Estáis en vuestra casa, por lo menos queremos que nos visitéis así, no tal vez que tal el viaje. Bien, bien, bien. En el avión dormimos todo el vuelo, pero... Láramos acá, hemos llegado ya a trabajar, tuvimos un encuentro con fans, una boda de prensa, Vimos el tráfico de Madrid, vimos un poco de Madrid por la camioneta. Oye, una cosa, yo aquí cuento, uno, dos, tres. ¿Dónde está Luisana? Está en el tráfico. ¿No ha dejado venir su hermano o qué ha pasado con él? ¿Dónde está? No, no, bueno, no. Oye, ahí tenemos, para recordarla ahí tenemos un detallito. Ahí está. La ponemos aquí. Vamos a ponerla aquí con nosotros que se ven las cámaras, aquí, con la prosa, aquí activa la mesita. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Acá la ven. Ahí, a mía. Bueno, ¿qué os ha parecido Madrid? ¿Ya lo conocíais, chicos? Habíamos venido cuando... Sí, nosotros vinimos antes. Y habíamos venido antes de paseo, era una vez. Cuando no eran conocidos. Cuando no eran conocidos. Cuando no eran conocidos. No, no, antes de eso había... Ah, yo vine una vez, sí. Porque cuando hacíamos shows en Israel, los vuelos son... vuelo conexión. Buenos Aires-Madrid, Madrid-Telaviv. Entonces, cuando los que no teníamos que grabar, en el medio nos quedábamos un canchito acá y después volvíamos. Nueva gira de R-Way. ¿Qué nos trae de nuevo en el repertorio? Sí, hay varias cosas. Hay temas del último disco, Memoria, que yo creo que acá no está editado. Hay un par de canciones nuevas para el público de acá, que son muy lindas y nos divierte mucho hacerlas, por eso elegimos ponerlas. Hay una versión acústica de varios temas también, que decidimos hacer para modificar un poco el repertorio. ¿Qué más? ¿Hay un tema nuevo? Hay un... sí, hay una... Quisimos meter un tema nuevo del programa nuevo que va a salir, de Alma Pirata, que va a salir. Quería que vengan a vosotros, me da vergüenza el tema. Vas a cantar un tema, vas a cantar un tema. Ahí está. Véndelo bien, vas a cantar un tema, por el cito. Oye, ¿y qué? ¿Los bailarines que os acompañan van a ser alguno de la serie? ¿Van a ser... No, no, generalmente nunca hacemos show con bailarines. El show que tenemos es muy libre, es con nuestros músicos atrás, que por suerte tenemos una banda que es increíble, de los mejores músicos que hay en Argentina. Algunos códigos que conoce la gente de coreografías para bailar un poco con ellos, y el resto es muy libre, es realmente como una fiesta. Nosotros, es muy importante que nosotros nos divirtamos para poder divertir a la gente. Entonces, es muy entretenido. Yo creo que también, como hace mucho que no hacemos show, estamos con toda esa cosa guardada, de ver qué pasa, cómo nos vamos a sentir, cómo va a estar el público, cómo hay que atraparlos, cómo van a gritar. El público al principio va a estar entregado, luego lo que pasa es claro. Claro, tomar la temperatura es cosa vuestra. No, no, pero la verdad que va a ser un show muy, muy... Oye, ¿ahora qué estáis haciendo? Bueno, aquí en España la pregunta típica para llegar un poco es estudias o trabajas, o sea, ¿qué estáis haciendo ahora? O sea, ¿estudiáis, trabajáis? Trabajamos. Trabajamos. Ah, yo trabajo, yo estoy con una novela allá en Buenos Aires, que se llama Son de Fierro y con una obra de teatro. Oye, el repertorio lo han llevado, lo habéis llevado a más de 20 países. Imagino que impresionante, pero ¿cuáles os has aprendido más? ¿Qué país habéis dicho increíble? Israel. Hubo varios, sí. Israel fue por las distancias y por lo diferente a nosotros. ¿Y por qué fue la primera vez que salimos de... Fue la primera vez que salimos de gira, la primera vez que salimos de gira del país. Casi nada. ¿Fuimos de gira de Tel Aviv? Claro. Y fuimos de Tel Aviv y había mil personas en el aeropuerto al lado del avión, que ya habían armado como unas vallas y unas tribunas, no sé qué. ¿Al lado del avión? Al lado. Nos bajamos y comunicábamos con la gente. O sea, fue increíble, parecía. Es sorprendente, ¿no? Que en un país como Israel, que a lo mejor no llegan así las cosas que hacemos nosotros latinos y que haya triunfado así. Increíble, sí. Sí, la verdad que sí. Y después toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica también nos recibieron muy bien, el público latino. Es increíble. Y al programa les fue muy bien también en otros países, en Rusia, en Rumania. Que no llegamos a ir con la gira. Que no fuimos hoy, nos acercaron las fans de acá, un libro con una carta del club de fans de Ucrania. Con un libro sobre Ucrania, que cuente un poco, eso es muy extraño. Oye, ¿habéis visto la serie en alguno de esos países? ¿Os doblan? No. Es subtitulado. Subtitulado, ¿no? No, en Israel y Rusia, ¿sí? Realmente lo subtitulan porque les gusta así como viene. O sea, grabado. Y está subtitulado, lo hemos visto subtitulado, es verdad. Tendría que ser gracioso oíros en ruso, ¿eh? Sería muy interesante. Y si fuese doblado, sí, también. Oye, chicos, ha cambiado el tiempo. Bueno, ha pasado el tiempo. Cambia el estilismo, cambia los peinados, porque yo a ti te veo diferente, te veo algo diferente. No sé por qué es algo, pero no, no sé. La barba es. Barba, es la barba, claro, ya, yo se me queda algo. Oye, vamos a verles cómo les gusta a la gente, aparte de la serie, que es en concierto. Vamos a ver algunos de esos conciertos y nos vais comentando. Dale. Bueno, ¿para el video de Conciertos Nuestros? Sí. Ah, que bueno, sí, sí. Tenemos imágenes de todo. Eso es Israel. Atención, a tope. Eso es Israel, ¿no? ¿Te la vi? Sí, te la vi. Vos contrastas. La salida. Vos contrastas. Oye, bien, habéis crecido, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Y fueron tres, cuatro años, no sé. ¿Te hace tres años? ¿De ese show deben ser cuatro años? Cuatro años. Este fue el show que hablábamos la primera vez que salíamos de Argentina. Este fue... ¿Estoy nerviosos o no? Oye, gracias. No, y aparte hicimos 16 shows. Un estadio para 10.000 personas. 16 shows en Tel Aviv. Y la gente entregada sin entender que hace mi papa, porque bueno, ahí hay que hablar en el castillo. No, pero ojo, hablaban, ¿eh? Hablaban un poco. Sí. Aprendían. Medio telegram, pero... Sí, sí. Aprendían a... Bueno, hablando de peinados ahí, salís con los piquitos. A veces me empezó a reír en su vida. Oye, a mí me gustaría que me enseñara Camila un poco, porque aquí lo hemos intentado el señor y yo a bailar. Y es que no... Camila, ¿no? No sé. ¿Qué te va a ir? Eso nos da muy bien. No, es que nosotros... Es que, mira, te lo digo. Explícaselo, explícaselo. Nosotros bailamos muy mal, estamos animando a la gente a que vaya a vuestra gira, que se aprenda antes los pasos. Pero es que nosotros no sabemos. Bueno, yo y tú. Yo tampoco... Bueno, yo me quiero... Bueno, yo me quiero... Un poquito, unos pasos así... Bueno, esto lo estás escuchando, le puedes enseñar esto. Pero los chicos bailan muy bien, ¿no? Sí, pues venga, todo, venga, pues venga, todo. Vamos a ver, chico. ¿Sabes que tengo una lección de... Dale, bueno, yo, 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 yo. Aquí mismo, aquí mismo, a ver. Aquí mismo, aquí mismo. Aquí, aquí, aquí. Aquí se me sigue más dentro. Pero a ver, no sé... ¿Qué? Para. A ver. A ver, la música. A ver, la música. A ver, la música. A ver, la música. A ver, primero tú. A ver, primero tú. A ver, primero tú. Primero tú. Primero este hombre. Primero el señor Miguel. El guídanos. Atención con Camila. Camila. Es una más buena. Camila. Así. No, ahora lo tenés para en los costados. A ver. Muy bien, le siguen, muy bien. A la derecha. Y otra vez. No, al ritmo de la pierna. Es que arriba de la pierna y no. Sí señor, sí señor. No, no. Yo te he dicho que no. Sí, te lo digo por algo, te lo digo por algo, porque no miento. No, pero hasta, has tenido un movimiento de cadera muy bueno. Sí, un segundo solo. He tenido ahí un movimiento de cadera. Madre mía, miren cómo se suelta. Oye chicos. Bueno, es por mujer, ¿eh? Contigo me suelte. Yo he dicho que la cadera así conmigo. Nunca hablaba más. Oye, decimos que estabais muy fuera de vuestro lugar, en Tel Aviv y todo eso. ¿Cómo se lleva, principalmente vosotros que sois tan jóvenes, estar lejos de la familia? En mi caso es raro, porque yo vivo lejos. Bueno, ya. En México, yo... Este... Pero no sé cómo lo iba a decir. No, bien. Lo que pasa es que es como viajar con la otra familia. Nos conocemos hace mucho y no solo nosotros, con los chicos, con todo. Con todos. La producción, los músicos. Antes cuando viajábamos, bueno, en este show viajamos con todos los chicos del elenco. Entonces es como ir en familia. Sí. Además, no se extraña tanto, pero sí. En mi caso pasó a ser más familia. Lo veía más que mi familia. Lo veía más. Igual teléfono, teléfono. Hablamos todo el tiempo. ¿Mándale un saludo? Se supone que no se... Mi hermano vive acá. Le acabo de llamar y le dije, mírame, voy a estar en la tele. Pues aquí, operado, no hay que saludarles. Oye, pues para que no te cae mucha morriña, no sabes más imágenes de vuestra familia, ¿vale? No, no, no. Ahí comentando ahí un poquillo. Qué tierno. Ahora se viene hablando, me muero de la risa. Qué tierno. ¿Qué vas a ir, Fefe? Ah, claro. Aquí está. Ahí está, Benjamín. Mi abuelita, pues, mirá. Qué chiquito pelito de dormido. Ese es su papá. Ese es mi papá. Ese es mi hermano. Me gustan los animales, ¿no? Qué cambio de look, eh. Lo tuyo solo es cambio de look. Pelitos de punta, el pelo moreno. Ay, mi abuelita. Mira la cara de dormida, mi abuela. Eso que te está preparando, un mate, ¿no? Un mate, claro. Tradicional. Te gusta el mate, ¿verdad? Mi abuela, yo antes vivía ahí, ahora ya no. Pero mi abuela siempre me daba un mate antes de que me vaya al colegio o a trabajar. Sí, el mate allá es como el café. Os gusta dormir. Sí, sí, eso no se ve bastante. Es que es una mala mañana temprana. Os gusta dormir, pero yo no sé si también les gusta comer esto. Yo creo que sí les va, ¿no? Sí, sí, sí. Tenéis pinta de que os gusta bien. Bueno, nosotros aquí os queremos tratar bien, porque sabemos que habéis tenido un día muy estresado. No van a tener comida. Sí. ¡Ay, gracias! Hace horas que no comemos. Pues eso, para que veáis. De la comida del avión, que ya, ¡ay, qué rico! ¿Qué nos preparó usted? Esto, ¿la cocina? Esto, no, y un poco, dirás tú también, y esto un poco Miguel y yo. Hemos pensado que decimos, bueno, es que traeles jamón y todo. Claro, es que entre el jet lag y la comida, decimos, bueno, que estén como en casa, que se sientan como en casa. Oye, ¿y de aquí de España qué es lo que os va de comida? ¿El jamoncito, no? ¿Y eso? Sí. El fideuá, el otro día probamos el fideuá. Ah, en Valencia. El fideuá está muy bueno. No, el número bueno. En Barcelona. Buenísima, ¿no? Hay mucho, lo que pasa es que acá hay mucho pescado. Y yo no como carne, entonces todos los lugares donde íbamos a comer, todos comían pescado y yo no comía nada. Pero bueno. Esto no tiene nada de carne, esto tiene algo de... No, no. Oye, seguirle dando ahí, ¿eh? Pero el jamón y eso sí, como y... Esto porque yo también tengo un hambre, macho. Oye, aficiones, el comer, la música, a Camila mucho el shopping, como a cualquier mujer, yo creo, ¿no? Y además el fútbol, ¿no? Compartirse ahí, o menos el fútbol, la liga... A ver, la liga española, ¿la seguís o...? Sí. Yo una vez vine, cuando vine a España, vine a ver Barcelona, el español. El derbi. Y ahora cuando llegamos preguntamos cuándo juega el Real Madrid o algo. Esto es una invasión. Fútbolistas argentinos por todos lados. Las teleseries argentinos. Hay actores argentinos por todos lados. Esto es increíble, estáis copando el mundo, ¿eh? Pero es así, uno va, otro vuelve y así ustedes van a ir. Ustedes deberían hacer plato de viento en Buenos Aires también y vamos. Felipe, por ejemplo, el fan de Boca Juniors, ¿no? Poquita. Y ha agachado un poco así la cabeza cuando le he dicho la liga española, a lo mejor está triste porque va a fichar el Real Madrid a Gago. Os vamos a quitar ahí a un buen centrocampista, ¿eh? A Nuevo Redondo, que dicen allí. Sí, va a ser difícil después. Se van varios ahora. ¿Es tan bueno o no? Es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, mejor para él. También Higuaín, de River Plate. Boca va a seguir siendo el equipo con más copas del mundo, así que no me conflictúa tanto. No, opinéis lo mismo vosotros. No os veo muy... No, no hablemos de fútbol porque empezamos una pelea interminable, así que no lo es más. No, saber de fútbol. Oye, aquí la liga en Argentina sí que tiene problemas ahí con los aficionados, problemas de violencia, problemas de conducción. Yo soy problema, pero es justo al contrario, que os quieren demasiado. Qué curioso, ¿no? Habéis elegido la buena profesión. Casi, casi no entramos acá. Sí, tuvimos que... Casi, casi. Casi, casi. Mucha gente del aeropuerto, en las puertas. La del aeropuerto ha sido increíble. Agradecemos a la fama también que está en la puerta, así que nos estarán escuchando. Oye, sí, porque llevan dos horas ahí y en el aeropuerto yo creo que desde por la mañana, porque en principio... Sí, porque además se retrasó el vuelo. Sí, dijeron que ibais a venir sobre las once y media y ha llegado a las tres y algo y ahí estaba todo el metro. No, increíble, la verdad que ha sido... Digo, para nosotros es todo un desconcierto, realmente no sabemos. Esto está bueno. Oye, vamos a ver imágenes de sus aficiones. A ver. A ver. Yo voy a comer. Yo voy a comer. Mientras comemos vamos a vuestras aficiones, a ver. Bueno, viajar, evidentemente en ese minivan, minibus o como sea eso. ¿Cómo lo decís ahí en Argentina? Camioneta. Combi. ¡Ay, mi mejor amiga! Ahora tiene un hijo. Ahí de compritas, ¿no, Camila? Las compritas que son lo tuyo. Ah, ahí está el estadio. El fútbol ahí, ¿dónde es eso? ¿Qué estadio era? La Plata, en el gimnasio. Un equipo muy chico. Y dormir, ya veo que os gusta dormir a todos, y tirados ahí. Claro, por eso hemos buscado un sofá. Ay, perdón. Nosotras vivimos tirados. Oye, y Felipe, que le encantaba la guitarra, ¿no? Ahí de puntear. Se trajo su guitarra. Se trajo la guitarra. Otra, una nueva. Ahí estábamos chicos, ¿eh? Ah, me da copa. Sí, ralísimo, ¿no? Ver todas estas cosas. Todo como pasa el tiempo, que esa es la mejor amiga de Camila y ya es mamá. Ya es mamá, de un nene de dos años. ¿Eres muy gastona, Camila? ¿O de vez en cuando? No, me agarro así como ese día que dijimos... Bueno, Felipe está preso. Vamos. ¿Le dieron 35? ¿Le dieron que... No, no, el amigo que parece que está preso ahora, Felipe. Ahora es arquitecto. ¿Ah, sí? Oye, hemos hablado de los fans, que hace un frío y están ahí esperando. Os han esperado toda la tarde. Vamos a verles, a ver cómo están, que además creo que os quieren hacer una preguntita. Seria, a ver esos fans, ¿cómo andan? Le mandamos empanadas. Pues aquí seguimos, aquí seguimos, cantando, bailando, aquí seguimos cantando y bailando. Esto es una juerga. Vamos a hacer esa preguntita. A ver, a ver, Connie, una preguntita. Pues para Pipi, que sí es capaz de regalarme los calzoncillos ahora mismo. Vaya preguntita picante, ¿eh? Creo que ha dicho para... ¿Para Pipi? Pues sí. Para vos. Para Pipito. Bueno, mandale los calzoncillos. No traes que no me dio tiempo de ponerme calzoncillos. Pero en cuanto llegue al hotel... Te la pagando. Le quieren... Le regalaron unos ahora en la firma de un autógrafo. Nos regalaron una red ronda. Es importante, es importante siempre que va a calzoncillos porque te pasa una cosa de estas, te ataca fácil. No, no, no. Siempre tiene que estar privado. Aunque solo sea para la persona. A mí solo sea para eso, es que es fundamental. Oye, ¿os piden cosas muy raras los fans? Normalmente, por ejemplo, ¿no? ¿En Ecuador una vez tiramos? Es importante, es importante si pides calzoncillos porque te pasa una cosa de estas, te ataca fácil. Aunque solo sea para eso, aunque solo sea para eso, es que es fundamental. Oye, ¿os piden cosas muy raras los fans? Normalmente, por ejemplo, ¿no? En Ecuador una vez tiramos. Está grabado Sí, está grabado Tiraste el calzoncillo Tiramos un calzoncillo de la ventana del hotel y cayó arriba un taxi Entonces todas las personas se subieron a dejar por el taxi El taxista se bajó, obviamente ¿Y a las chicas qué les piden a Camila y a Luisana? ¿Lo más raro? No, no sé, creo que a ellos No, las chicas son como más Osadas Para esas cosas Las chicas tienen gelas ¿Sí? ¿Tú crees? No, estoy bien Oye, ¿y de música qué os gusta? Aparte de vosotros mismos ¿Qué escucháis? ¿Escucháis a vosotros mismos? Yo lo escucho mucho a Felipe Aparte que canta él Gracias Felipe creó al rollo Guns N' Roses Hace mucho que no he escuchado No, pero todos escuchamos mucho de música Porque también estar trabajando En el medio de la música Por suerte tenemos gente que sabe mucho de música Mucha gente es melómano Entonces siempre te traen discos de esto Con cosas nuevas O querés escuchar más funky Y te consiguen discos de eso Hay disquerías Ya que son de amigos nuestros Que vas y decís Quiero saber de jazz Y te consiguen un disco de jazz Y te dicen Tienes que escuchar esto y esto Claro, regálamelo Sí, sí Ya hemos dicho al principio Que queremos que estéis a gusto aquí Y como ha sido un largo viaje Os está volando de comer ¿Y qué os parece si entra un masajista? Que os ha arreglado un poquito Claro, ¿eh? Esos son amantes Sería el... ¿Sois amantes de los masajes? Sí, sí En Israel... Uy Pues mira Hola Tenemos aquí a nuestro masajista José Ramón Molera Del Centro de Belleza Templase Hola, José Ramón ¿Qué tal, José Ramón? Pues nada, ¿quién lo necesita más? Uno que esté... Deja que viene el aburado Por otro año Muy tranquilo Por detrás del sofá Tranquilo Ahí te puedes poner Ahí mismo, detrás del sofá No, no me tiene la comida No me tiene la comida Que hoy no soy lo que comeré ¿Qué puede? En Israel Bueno, no me hagan preguntas Porque ahora voy a estar viajando Tú duérmete tranquilo No pasa nada No voy a transportar Esto va, tiene picante Ahí está Mejor, mira Para Benjamín de preguntar De sí o no A partir de ahora Que ya está ahí el hombre relajado No está para muchos Nos comentabas, Camila Algo de Israel, ¿no? Que en Israel La producción nos puso Unos masajistas Que venían Entre show y show O antes Y al principio estaba buenísimo Y después Ya nos dimos cuenta Que no Que no Porque salíamos muy relajados Era como Ya no podíamos Era claro Hacíamos dos turnos por día A un par le salieron Me salió como una reacción alérgica A un par no Benjamín solo A mí me salió así De tanto masaje De tanto masaje Bueno, mientras Ahora que este día relajado Comiditos Sentaditos bien Queremos actualizar Unos datos Que tenemos vuestros ¿Vale? Vamos a tomar nota Porque tenemos datos De hace unos añitos Y hay que ponerse al día A ver cómo ha cambiado La vida de esta gente Empezamos Si te parece Por Camila Por Camila Camila Tu apodo Tu apodo Camila Era Gato ¿No? Gato ¿En serio? Gato Gato Porque yo no lo sabía ¿No? La Taviento sabe más Que nosotros mismos No, no ¿Y por qué Camila? ¿De dónde viene el apodo? ¿Se puede decir? Sí No, mi prima me dice así Pero porque Había un programa Había un programa Era humorístico En Argentina Que había un personaje Que le decían Gato Y tenía miedo a todo Y le decían Gato Cagón Y entonces Nada Porque tenía miedo Y yo era muy mediosa De chiquita Entonces me decía Gato Y aparte Porque Camila Y Gato Tengo muchos apodos Te defines Como sincera Y celosa también Sí Eso no ha cambiado Sigue siendo Sigue siendo sincera Y celosa Sigue siendo igual Vamos a por Felipe A ver si ha cambiado algo Vamos a ver Virtú Dice que escuchar a los demás ¿Sigue escuchando a los demás Como Virtú? Sigo intentándolo Muy bien No tanto ¿Un qué? Ahí viene Un defecto ¿Tienes algo? A ella ya no lo escucho Porque es muy necio Resumo lo que dijo Y ya hace mucho Que la conozco Entonces Dice aquí Que un defecto Que tenías entonces Eras un poco terco Que te costaba un poco ¿Sí? Sí, sí Eso seguro Eso hasta la muerte No, no soy terco Pablo No sé, no sé Pablo, tu virtud Según tenemos aquí Perdón ¿Quién es Pablo? Pablo, Dios mío ¡Andate, Eduardo! Una virtud Una virtud es la constancia ¿Sí o no? ¿Sigue siendo? Constancia Que eres constante Sí Ahora no tengo tanta constancia No tengo raza Y no tienes ningún Antes no sabías ningún defecto ¿Y tú conoces algún? ¿Algún defecto mío? Sí A veces soy impaciente Por momentos ¿Ya ves? Antes, hace tiempo Decías que no sabías Ninguno Ahora por momentos Es paciente En tomar decisiones Y esas cosas Lo siento bastante ¿Qué tal el masaje? Por cierto Muy bueno Seguimos con Camila Camila Programa de televisión Los Simpsons ¿Tu preferido? Ah, pleno Sí Eso es todo claro Y asignatura pendiente Tirarte en paracaídas ¿Lo has seguido ya? No, todavía no Todavía no No, no hay miedo Pero... Cato Cato Me gustaría hacerlo Pero es tan complejo Pero me tengo que ir lejos Me tengo que ir lejos De donde vivo Para tirarme Tengo que ir a Tigre O a Lobos O a La Plata A ver Vamos con Felipe Programa de televisión Friends En aquella época No, eso no Ya no Hemos cambiado Yo dije Friends Tú has dicho Friends No he visto Friends No he visto Friends ¿Cuál? Alejo y Valentín Alejo y Valentín Bueno, programa de música Valentín Alejo y Valentín Y una asignatura pendiente Que tenías por entonces Era sacarte una fotografía Con tus compañeros De primaria de México Me parece Yo dije eso A mí me lo han dicho ¿Qué me ha dicho esto? Pero no, está buenísimo Eso sería genial Poder sacarme Bueno, chicos No, ya sé lo que era Que los Hay un día Del año Que se juntan Todos los excompañeros De la primaria Y yo nunca estoy Porque siempre estoy En Argentina Entonces Eso nunca lo he podido Tenemos que dejar aquí Chicos Muchísimas gracias Seguimos aquí Relajándonos un poco Benjamín Camila Y Felipe Y dejamos entrar A los fans Que vengan a conocerlos Porque han estado ahí Esperándo Han ganado un concurso Para conoceros Y yo creo que es hora De que entren ya Si están preparados A ver, porque antes Estaban como locos Yo he intentado hablar con ellos Y solo les acabo de ellos Pero no, se han portado Se han portado genial Venga, chicos, adelante Cortaron la lengua Bueno, aquí a conocer A vuestros ídolos Muchas gracias Vuestro momento Buenas Hola, ¿qué tal? Y nos tiramos una foto rápidamente Una foto de familia Uy, encima son dos besos Pues vamos Hasta el próximo lunes Buen fin de semana A todo el mundo A las siete y media En plata abierto Adiós 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 Salud, chicos Salud Salud Adiós